Grave riesgo la temporada de vacaciones de verano para la costa maya en Quintana Roo por la arriba son de cientos de toneladas de sargazo a esta zona, señalan empresarios y prestadores de servicios. El empresario hotelero Primo Medina Martínez señaló que esto es una situación de mucha preocupación para todos en la costa maya porque ven como día a día llegan más y más toneladas de sargazo. Tenemos bastantes problemas con el sargazo y efectivamente está llegando en cantidades exorbitantes y nosotros como empresarios turísticos que tenemos en nuestro negocio frente a la playa pues estamos haciendo nuestra labor, estamos pagando a mucha gente para que nos eche la mano para sacar toda la alga marina. Desgraciadamente algunos vecinos no lo están haciendo y es lo que más perjudica pero mucha gente no lo dimensiona y realmente hay gente que no soporta a veces el aroma o no pueden nadar que es a lo que vienen por lo que puede darle algo de orticaria, algo de comezón. Las embarcaciones que ves, que sacan en videos y todas estas cosas y tú te fijas está el mar tranquilo, el Caribe no es nada tranquilo, ninguna embarcación de ese tipo podría aguantar estar allá afuera en el Caribe. Tiene que ser algunos días que esté el Caribe sumamente tranquilo, que pues sí hay algunos días pero muy escasos. Sobre yo que para recolectar estas toneladas de sargazo en el mar, este tendría que estar forzosamente en calma y como el Caribe no es una zona de esta manera, es muy difícil hacer este tipo de maniobras con barcos en alta mar. Para este mes inicia la época de llegada de turistas y la preocupación aumenta por el hedor y la comezón que existe con la llegada de estas algas a las playas de la costa maya. Señaló que todos los que viven del turismo tienen que hacer su parte para ayudar a Mahahual.